Yo te doy Sabes bien que soy tanto y hasta que un día me muera Pero veré que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor De igual a libre situaciones El hombre aquel que siempre quise ver Ande a tu lado, no me pueda ver Como tu mujer Pero veré que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor De igual a libre situaciones De igual a libre situaciones El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado, no me pueda ver Como tu mujer Con todo lo que yo en ti creí Como tu mujer Con todo lo que yo en ti creí Con todo lo que yo en ti creí Con todo lo que yo en ti creí Gracias por ver el video